Incendia mural de Santa Fe Clan Hace solo un par de horas ocurrió este hecho de vandalismo en el mismo barrio de Ángel Quesada donde el artista KFC le había dedicado esta obra la cual fue quemada y totalmente arruinada por los mismos vecinos de su vecindario según palabras del artista Esto fue lo que escribió en su cuenta oficial Hermano, te pido una enorme disculpa por lo que pasó en el mural Que triste que la misma raza de mi barrio me haga esto a mi y al hip hop Es una falta de respeto y de huevos hacer esto y para mi es una lección de no andar confiando tanto en mis carnales Yo tanto que los presumo voy a creer mis respetos para los que siguen ahí firme conmigo Se los juro que cuento con mis manos y me sobran dedos Y nos vemos el año que entra ahí con mi virgencita para celebrarle su fiesta Pase lo que pase yo voy a seguir caminando por las calles de mi barrio porque yo crecí aquí, yo soy Santa Fe Yo voy a seguir estando aquí con mi familia y con tantos vecinos respetuosos y humildes de mi colonia Los voy a seguir representando con todo orgullo Y mi corazón hasta mi último día siempre tendrá mi apoyo Todos somos Santa Fe Inmediatamente el artista noble KFC publicó esta imagen con la pintura restaurada apoyando a Santa Fe Clan Bien eso fue todo por hoy Pueden dejarme en los comentarios que opinan sobre esta situación Muchas gracias por mirar el video Hasta la próxima